¡Qué bueno estar aquí en Pereira! Alcalde, sé que este era un sueño para usted, para toda la ciudad, en esta inauguración de esta remodelación, fortalecimiento del aeropuerto de Pereira, una inversión que, como se dijo, son cerca de 50 mil millones de pesos y que hace que el aeropuerto cumpla una labor mucho más importante para el desarrollo del departamento, para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo de todo el eje cafetero. No voy a entrar en detalles sobre en qué consiste esa inversión, ustedes ya lo han podido ver en los videos. Simplemente agregar que con esta inversión y con lo que se está haciendo en materia de tecnología, se va a poder atender un tráfico, inclusive el 50% adicional. Y eso lo que hace es atraer más turistas, atraer más inversión. Este aeropuerto es parte de toda una inversión en infraestructura que desde el comienzo del gobierno fuimos diseñando. Cuando yo estaba en la campaña, en el año 2010, nos propusimos unos objetivos ambiciosos, muchos. Entre ellos estaba desatrasar el país en materia de infraestructura. Nos veníamos atrasando gobierno tras gobierno por una razón muy sencilla. Los ministros de Hacienda, y yo fui ministro de Hacienda, cuando estamos con dificultades financieras, dificultades fiscales, sacrificamos algunos sectores. Y el sector menos costoso políticamente de sacrificar es el sector de la infraestructura. No construyamos esta carretera ahora, pospongámosla, y más bien dejamos la inversión en educación o en salud, en algo que sea más rentable social y políticamente. Y eso se fue acumulando, y Colombia ha venido acumulando un atraso enorme en materia de infraestructura, y nos propusimos desatrasarnos. Y por eso colocamos la infraestructura, como ustedes acordarán, una de las locomotoras que íbamos a utilizar para no solamente dinamizar la economía, sino volverla más competitiva. La infraestructura es una condición necesarísima para que una economía sea competitiva, para que pueda ofrecer mejores condiciones para atraer inversión, generar más empleo, generar más prosperidad. Y quisimos pensar en grande. Me recuerdo con el equipo de campaña diciendo ¿por qué no podemos los colombianos pensar realmente en grande? ¿Por qué no podemos pensar en carreteras como las que existen en Suiza o en Italia? ¿Por qué tenemos siempre que hablar en diminutivo? Si nosotros podemos, tenemos la capacidad, tenemos el capital humano. Y por qué no nos proponemos hacer una verdadera revolución en materia de infraestructura. Y así fue como comenzó esta revolución que ya está en marcha. Una revolución que se inició cambiando toda la institucionalidad. No teníamos las instituciones capaces de administrar unas inversiones de esta magnitud. El INCO, que era, me da pena decirlo, pero era un centro de corrupción. No sé cuántos directores del INCO terminaron todos en la cárcel. Porque allá iban, era a ver cómo se ruchaban, cómo se hacían a un porcentaje de los contratos. Contratos que quedaban siempre a mitad de camino. Todo eso lo modificamos, creamos la ANI. Y establecimos unos procedimientos muy severos en materia de contratación. Y nos propusimos unas obras realmente ambiciosas. También nos diseñamos una metodología para que se estructuraran bien los proyectos. ¿Qué pasaba en Colombia durante muchísimos años? Que se licitaba y después se estructuraban los proyectos. Por eso las carreteras, los puentes, los aeropuertos, toda la infraestructura acababa costando dos, cinco, diez o veinte veces más de lo que se había presupuestado. Nosotros abolimos ese procedimiento. Pusimos, inclusive cuando Germán Vargas era ministro del Interior en el Estatuto de Anticorrupción. No se pueden licitar obras que no estén ya estructuradas. Y cambiamos las modalidades de la forma como se pagan esas obras. Se pagaban antes con anticipos. Los contratistas se quedaban con anticipos y no hacían la obra. ¿Y quién acababa pagando? El gobierno, ustedes, los contribuyentes. Pues cambiamos eso 180 grados radicalmente. Aquí no se paga sino por obra terminada. Y eso nos ha dado un muy buen resultado. La estructuración, por un lado, bien diseñado. No se inician las obras hasta que tengamos seguridad de que va a costar lo que dijeron que iba a costar. No damos anticipos y vigilamos muy bien que las obras se hagan y se hagan correctamente. Comenzamos, entre otras cosas, modificando toda la estructuración del aeropuerto del Dorado. Un aeropuerto que si no hubiésemos hecho esas modificaciones, hoy todavía estaría en obra. Hoy tenemos el aeropuerto en Colombia, en nuestra capital más moderno de toda América Latina. Tenemos el aeropuerto con la mayor cantidad de carga de cualquier aeropuerto de América Latina y tercero en materia de pasajeros. Y ya estamos diseñando la ampliación, ya está en proceso la ampliación que va a llevar de 27 millones de pasajeros a 40 millones de pasajeros del aeropuerto del Dorado. Y así hemos hecho en 48 aeropuertos, 42 aeropuertos del país, invirtiendo cerca de 2.8 billones de pesos. Uno de ellos, aquí en Pereira, es parte de esa obra y que eso tiene que ver con el gran proyecto de infraestructura. Y que también está beneficiando a todo el eje cafetero, que está beneficiando a Risaralda, a Pereira. Ayer no más, en el CONFIS, que es la instancia donde se aprueban los recursos antes de que esos recursos puedan ser utilizados por los ministerios en los proyectos, aprobamos recursos por más de 4 billones de pesos entre vivienda y obras de infraestructura, carreteras. Carreteras que aquí en Risaralda, por ejemplo, van a ser la inversión entre Huática y Puente Umbría, entre Ira y Quinchía, Anselmanuevo, La Virginia y La Virginia Quibdó. Solo eso cuesta cerca de 200 mil millones de pesos. Y el martes, el martes entrante, se abren las licitaciones para esas cuatro carreteras. Las inversiones en las concesiones de cuarta generación, la inversión más grande que ha hecho el país en toda su historia, la inversión más grande que se está haciendo en América Latina, la inversión que va a cambiar el AFAS a Colombia en materia de movilidad de comunicaciones. Son inversiones que van a sumar más de 28, 29 mil millones de dólares cuando tengamos todas las fases terminadas. Aquí Risaralda se está beneficiando, Pacífico 3, que ya está adjudicada, la Virginia, la Manuela, la pintada por 1.3 billones de pesos. Hay una APP privada, una alianza público-privada, que va de la Victoria, Cerritos, doble calzada, hasta la Virginia. O sea que esa revolución de la infraestructura se está haciendo, y este aeropuerto hace parte de ese gran concepto. Nosotros queremos dejarle al país esa infraestructura para que sea un país moderno. Lo mismo estamos haciendo en infraestructura de tecnología. Por eso todos los municipios de Risaralda, todos los municipios del país ya están conectados con fibra óptica y banda ancha. Nos decían que eso era imposible, lo hicimos en cuatro años, todos. Ahora el gran reto, y aquí hay un gran desafío para el eje cafetero, es cómo utilizamos bien esa infraestructura en materia de tecnología, para poder usar la tecnología para mejor educación, para mejor salud, para mejor desarrollo. Las aplicaciones, cómo incentivamos la utilización correcta de los computadores, a los jóvenes que estudien ingeniería de sistemas. Tenemos un sistema de becas especial para motivar a los jóvenes a que entren en ese mundo de la tecnología, en ese mundo de la ingeniería de sistemas, porque ahí está buena parte del futuro de Colombia y del mundo. Y estamos haciendo también un esfuerzo enorme en ese otro sector que también jalona la economía, que es la vivienda. Nos propusimos hace cuatro años que íbamos a construir un millón de viviendas. Nos dijeron, eso es imposible, ningún gobierno ha construido más de 280 mil, 300 mil, ningún gobierno. Pues construimos el millón de viviendas en todos los sectores. Y vamos a construir otro tanto en estos cuatro años. Ayer, precisamente en el CONFIS, aprobamos un paquete, 1.8 billones de pesos, para programas específicos de vivienda para la clase media. Ya hemos dado y seguiremos dando la vivienda gratis, la vivienda para los estratos más vulnerables, más populares. Pero mucha gente reclamaba, bueno, y la clase media, ¿por qué no tiene facilidades como le están dando a los más vulnerables, a los más pobres? Pues nos propusimos hacer un esfuerzo especial para aquellas personas que ganan entre uno, dos, hasta cuatro salarios mínimos. En el eje cafetero, más del 80% gana menos de cuatro salarios. Y precisamente hacia ese nivel es que está enfocada en los programas que estamos adelantando. Bueno, aquí en Risaralda, por ejemplo, el que quería una vivienda en ese estrato, tenía que acudir a las cajas de compensación. Y daban más o menos, usted me corregirá, ministro, 100 viviendas, 100 subsidios, 100 subsidios al año, si acaso. Y cuando daban los subsidios, resulta que los subsidios muchas veces se embolataban o hacían los proyectos que eran proyectos de muy mala calidad. Hay uno que me dicen aquí que se llama Tokio, que fue un desastre. ¿Por qué? Por el sistema como se estaba adelantando todo el programa de vivienda. Pues nosotros cambiamos eso. También aquí en la parte de la vivienda estamos con la política, entregamos el dinero cuando la vivienda esté completa, esté construida. Antes no entregamos un solo peso. Así el constructor está motivado a terminarla, a terminarla bien, porque quiere que le paguen. Y eso ha resultado muy efectivo y muy eficiente. Y en lugar de tener acceso a 100 viviendas o 100 subsidios, este programa le va a permitir a ese nivel tener acceso a mínimo 8 mil viviendas. 8 mil. Que va a tener, querido alcalde, un gran alivio y un gran impulso a la generación de empleo, porque la construcción de 8 mil viviendas tiene un impacto muy importante. La vivienda jalona 32 industrias y por eso son factores que tienen una dinámica especial y son sectores que estamos empujando para que la economía en su conjunto mantenga el dinamismo y contrarreste el costo y lo que significa la baja del precio del petróleo. O sea que en eso estamos nosotros concentrados, esta gran obra de infraestructura, el tema de la vivienda y por supuesto los otros frentes que tenemos que cubrir. Pero aquí vamos y vamos bien. Y una ciudad como Pereira se está beneficiando enormemente, todo el eje cafetero se va a beneficiar de todos estos programas. Finalmente, decirles que todos estos programas, todas estas inversiones, han tenido también un común denominador para la tranquilidad de ustedes. Que las cosas se hagan bien, con total transparencia. Desde el primer día, nos propusimos establecer procedimientos que le dieran confianza a la gente, confianza en que los recursos públicos están invirtiendo bien, en que las licitaciones se están adelantando con toda la transparencia posible. Inclusive, en el Ministerio de Transporte, se estableció un sistema sui generis, que no se ha visto en ninguna parte y es una especie de urna de cristal, en donde los grandes, como son inversiones tan cuantiosas, todo lo que se haga va a ser filmado y va a ser observado por todo el mundo. O sea, la competencia puede mirar exactamente lo que está haciendo el competidor en materia de cómo está ofreciendo, cómo está licitando y la forma como se está adjudicando esa licitación. Y eso es la mejor forma de proteger los recursos de los contribuyentes, el tesoro público y protegernos contra la corrupción. Una de las primeras comisiones a las cuales nos inscribimos en nuestro ingreso a la OCDE, a esa gran organización que no es el Club de Países Ricos, sino el Club de Países con las Mejores Prácticas, fue precisamente a esa comisión, a ese comité de la lucha contra la corrupción, del soborno. Nos están vigilando permanentemente para que hagamos las cosas debidamente y estamos pasando el curso con cinco aclamados en materia de lucha contra la corrupción. Esta mañana, o ayer salió una noticia, el Contralor había hecho unas observaciones sobre unos programas de vivienda y la oposición se vino, lanza en RIS TV, que este gobierno corrupto, este gobierno que no está haciendo las cosas bien, este gobierno que se está robando la plata. Y llamé al ministro y le dije, ¿esto qué quiere decir? Me dice el ministro, no, tranquilo, presidente. El Contralor se refiere a unos proyectos en el Meta de hace 12 años, del gobierno anterior, hace 12 años, se adjudicaron, como se han adjudicado en muchos sitios del país, unos programas que resultaron lo que llaman siniestrados, es decir, programas que nunca se construyeron, se les robaron los subsidios a la gente. La gente les entregaron el cheque y les dijeron que les hicieron a construir su casa y se quedaron esperando. Y el Contralor se refiere a unas obras en el Meta que comenzaron hace 12 años. Eso, afortunadamente, es historia pasada. En este gobierno no ha habido un solo señalamiento a ninguno de mis ministros, a ninguno de mis funcionarios. Y así seguirá siendo, porque la lucha contra la corrupción y el buen uso del tesoro público ha sido, es y seguirá siendo una prioridad. Y inversiones como esta, o inversiones como las de 4G, que nunca el país había tenido, ustedes pueden tener la tranquilidad, la garantía, de que se está haciendo con total transparencia. En eso podamos... Y por eso creo que el legado que vamos a dejar no solamente va a ser unas grandes obras de infraestructura, sino una gran institucionalidad, como es hoy, por ejemplo, la ANI, en materia de poder administrar el desarrollo de infraestructura de nuestro país. Estamos nosotros haciendo mucho, pero como dije, en la campaña falta todavía mucho por hacer. Sabemos que las necesidades son enormes, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Y esta obra de este aeropuerto, que se va a hacer complementada con una alianza público-privada de iniciativa pública para construir la terminal, pues va también a cambiar la faz de Pereira, y estoy seguro que va a tener una gran influencia en su buen desarrollo. Muchas gracias.